Como un orfeo performancero que nos pulsara las cuerdas de la inteligencia a través de premisas artísticas, hoy unimos los miembros dispersos de Melquiades Herrera, Merolico al cuadrado, uno por el verde, otro por el morado, hablaba todos los idiomas menos en serio, sus lenguas podemos interpretarlas a través del axioma de sus corbatas en crucigrama que le hacía hablar alternativamente en discursos en blanco o discursos en negro, llevaba un maletín amarillo lleno de premisas artísticas a las que les insuflaba su aliento changarrero y entonces comenzaba a hablar discursos extraños, discursos solamente en sus tres cuartas partes o a veces hablaba la mitad del discurso por arriba, la mitad del discurso por abajo, a veces le daba por hablar en idioma filosófico y hablaba en espinoso y otras tantas sus discursos eran francamente cerrados. Y es que debe medirse su halo de santidad por una cinta métrica que le hace ver como el pelo de un ángel, no, en realidad no es un ángel, su pelo dorado es más bien el anuncio de que el tiempo es manecilla en movimiento y que sus premisas son teraconceptualidades que nos hacen volar la cabeza como armas mentales.